a amigos y seguidores de medios opso nos encontramos en la colonia primero de mayo donde efectivamente se registró una agresión armada donde rafaguean un domicilio los hechos están registrados por la calle ley federal del trabajo y paseo miravalle que cabe mencionar que en este en esta dirección la noche las primeras horas a las primeras horas del primero de julio se registró una agresión armada en este en esta misma área por la calle ley federal del trabajo donde una persona fue acribillada a balazos en el interior de un domicilio en la planta alta se registró esa agresión armada el primero de julio donde dejó la primera víctima del mes de julio seguido la madrugada de hoy de este martes 2 de julio se registra la agresión rafaguea en el mismo domicilio donde el día primero de julio pues se registró la primera agresión aquí mismo en el mismo lugar además que ahora el día 22 de julio se registra la balacera en contra de este domicilio cabe mencionar que la transmisión anterior mencioné que no resultó nadie lesionado efectivamente se trató de una persona lesionada del sexo femenino la cual fue lesionada de un balazo en la pierna derecha una mujer fue lesionada en la colonia primavera donde transmití hace unos momentos como siempre medios opción pues estamos transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia en exclusivo para todos nuestros fieles seguidores pues se inicia el mes de julio con intensa jornada violenta donde sigue a la alza donde sigue prevaleciendo la violencia aquí en ciudad tobregón sonora municipio de cajeme esta calle la ley federal del trabajo ha sido escenario de varios ataques armados aquí por la calle ley federal del trabajo se han registrado 344 agresiones armadas la primera agresión armada por el mes de julio las anteriores fueron en el mes de junio así es dan a león pero aquí andamos bien con un gran objetivo de mantenerlos informados y con buena aptitud de mantenerlos informados las 24 horas medios opción transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el lugar donde se genera la noticia saludos a dana saludos a alex y garcía jesús encinas gracias gracias a todos ustedes por seguir las transmisiones de medios opción servidor joel quintana transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia esta vez desde la colonia primero de mayo por la calle ley federal y paseo miravalle cabe mencionar que el primero de julio aquí a las primeras horas alrededor de la una de la mañana se registró una agresión armada donde le arrebataron la vida a una persona en el interior de esta vivienda y seguido se registra esta agresión de arma de fuego en el mismo domicilio donde una persona fue acribillada balazos la cual vino a formar la cifra número uno de los ejecutados aquí por el mes de julio saludos a gerardo morales claro que sí saludos a israel garcía mendívil saludos a rosario martínez saludos saludos a todos nuestros fieles seguidores por medios opción siempre con el objeto de mantenerlos informados a nombre de todo el equipo de medios opción especial equipo de redacción pues en vigilia en vigilia con el objetivo de mantenerlos informados se registra agresión armada se registra ataque contra de un domicilio con ráfagas de cuernos de chivo en lo que nos comparten las autoridades aquí presentes se encuentran agencia amic agencia ministerial investigadora en coordinación de la policía estatal bien pues el mes de d de junio pues inició con bastante violencia con bastantes cifras de personas ejecutadas vamos a mencionarles que por el mes de junio hubo 76 ataques armados de los cuales cerró el mes de junio con 68 personas ejecutadas el mes de mayo el mes de mayo se registraron alrededor de 51 ataques armados con 22 personal privadas de la vida muertas en el mes de abril se registró con 35 ataques armados cerrando el mes con 43 personas ejecutadas en el mes de marzo se registraron 36 ataques armados con finalizando el mes con 43 personas ejecutadas privadas de la vida esto sí que es va de aumento en aumento la violencia el número la cifra de personas ejecutadas aquí en el municipio de cajeme al igual al igual inicia el mes de julio 2 de julio agresión armada aquí en la colonia primero de mayo donde el primero de julio se registró pues una agresión que que deja que deja una persona sin signos vitales una persona acribillada en el interior de su domicilio efectivamente en el mismo domicilio se registra esta agresión con con ráfagas de cuerno de chivo al igual en la colonia primavera donde antes antes le transmití por la calle victoria entre pistilio y ejército nacional donde transmitía hace unos momentos si efectivamente se trató de una persona lesionada del sexo femenino la cual recibió un balazo en la pierna derecha así las cosas así la situación aquí en el municipio de cajeme así es va de aumento en aumento la violencia aquí en el municipio de cajeme y pues estamos en espera de que arribe la guardia nacional a ver que se logra bien continuamos continuamos con la transmisión de medios opso servidor joel quintana transmitiendo en vivo desde la calle ley federal del trabajo donde hace unos momentos se registró una agresión armada en contra de un domicilio donde dispararon un rifle de alto poder de los llamados cuernos de chivo comúnmente llamados cuernos de chivo este pues esta viene siendo la tercera segunda tercera agresión armada en dos días en dos dos de julio se registra esta agresión armada bien haciendo mención que en el mes de junio se registraron 75 ataques armados cerrando el mes con 68 personas ejecutadas al igual que el mes de mayo con 51 ataques armados cerrando el mes con 22 personas ejecutadas privadas de la vida así las cosas aquí en el municipio de cajeme en el mes de julio junio se registraron 70 balaceras 68 asesinatos 56 homicidios con arma de fuego 3 de los 56 eran mujeres 2 lastimosamente eran menores que nos acordamos del niño que fue rafagueado que fue acribillado donde le arrebataron la vida en la colonia fraccionamiento misiones 2 eran menores de edad 7 casas rafagueadas 7 casas rafagueadas 12 vehículos tiroteados 30 lesionados a tiros 4 agresiones con arma blanca 2 lesionados a golpes y luego miren nada más la cifra del mes de junio de 24 personas levantadas privadas de la libertad entre las 24 una mujer 2 intentos de privación 4 víctimas liberadas con vida y ya para no continuar con esa cifra situaciones violentas macabros hallazgos 2 descuartizados 2 embolsados 2 narcomensajes 2 falsos encobijados 2 falsos embolsados y para rematar en el primer cuadro de la ciudad dejan embolsada a una persona fíjense nada más eso ocurrió durante el mes de julio junio perdón el mes de junio ocurrió ese esa jornada violenta donde pues dejó 70 y verás esa jornada de junio dejo 76 ataques armados miren nada más la cifra amables seguidores de medios opción 76 ataques armados dejo el mes de junio con 68 personas muertas personas privadas de la vida y pues medios opción aquí estamos transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia con el objeto de mantenerlos informados a todos nuestros fieles seguidores agradeciendo personalmente el favor de su atención recuerde consultar nuestras ediciones impresas de el tiempo de medios opción su servidor joel quintana transmitiendo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia como dice nuestro amigo y gran compañero martín alberto mendoza el sami pues aquí estamos cubriendo cubriendo la noticia los hechos más relevantes con el objeto de mantenerlos informados a toda nuestra audiencia no es con con el objeto de mantenerlos asustados ni ni argumentar la psicosis esta es la realidad la realidad que estamos viviendo todos los cajemenses aquí en este bello municipio nuestra hermosa ciudad ciudad obregón y pues aquí por la calle ley federal del trabajo escenario escenario de los mercenarios de la muerte pues se registra otra agresión armada dice ya ir torres en esperanza también dice ya ir torres dice que en esperanza se también hay reporte vamos a indagar vamos a concluir esta su transmisión para seguir investigando seguir seguir buscando información para mantenerlos informados vamos a investigar que está sucediendo que está sucediendo en esperanza donde un compañero un amigo aquí yadir nos comenta que hay una persona ejecutada ya vamos a corroborar ese dato en un momento más continuamos la transmisión desde aquí desde la calle ley federal y la calle paseo las paseo viraballe en la colonia primero de mayo donde rafaguean un domicilio ya para concluir la transmisión hace unos momentos en la colonia primavera por la calle victoria entre pisticio pistilos y ejército nacional se registró una agresión armada donde deja una persona lesionada del sexo femenino la cual ya fue trasladada a bordo de una ambulancia a recibir atención médica la persona fue herida de bala en una de sus extremidades en la pierna derecha como siempre medios opción su servidor joel quintana transmitiendo en vivo con el objeto de mantenerlos informados de los acontecimientos más relevantes bien hasta aquí concluimos la transmisión vamos a investigar lo que dice nuestro amigo el fiel seguidor yadir dice que en esperanza hay una agresión armada vamos a colaborar corroborar ese dato con el objeto de mantenerlos informados bien hasta aquí concluido la transmisión agradezco personalmente el favor de su atención el recuerdo de consultar nuestras ediciones impresas del periódico el tiempo de medios opción servidor joel quintana buenos días muy buenos días y muchas muchas gracias por el favor de su atención como siempre medios opción en el lugar donde se genera la noticia muy buenos días servidor joel quintana